Quítate con nosotros, facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Iniciamos el programa número 141 de Al derecho y al revés, Mercedes, nada menos. ¿Qué tal? ¿Qué número importante? Quiere decir continuidad, entusiasmo y coraje. Sí, Capicú, agregale también, qué sé yo, en tren de decir algo en carnaval, porque de eso se trata. Y además, ¿a quién tenemos acá? A tu lado, por lo pronto. Tenemos un lujo acá, un lujo. Emergiendo del pasado, reingresa Inés Sanguinetti. Muy activa en el presente, Inés, muy bien, muy bien. Bueno, hemos pasado de... no entiendo qué gestos me hace Gerardo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No nos entiendo. Bueno, hemos pasado de la ausencia de la representación femenina en el programa a una presencia que realmente se impone, tremendo. Es un gran logro, es un avance positivo. No va a compensar los tantos programas previos en los que no hubo presencia femenina, pero haremos lo posible. Tenemos con nosotros un invitado muy especial que ahora lo vamos a presentar para tratar un tema que se ha tratado quizás bastante mal a mi criterio o bastante centrado en cualquier cosa, menos en lo importante, como es el tristísimo caso del asesinato de Fernando. Fernando fue asesinado en Villa Gesell, como yo digo que todos los oyentes saben, pero nunca está de más recordarlo, por una patota, por un grupo de jóvenes que con total desprecio por la vida y por los derechos de los demás, entre muchos, bloqueando a quienes pudieran defenderlo, no solamente lo golpearon de una manera cobarde, miserable, a traición, sino que además, después de que estaba sin posibilidad alguna de defenderse, lo golpearon hasta la muerte. Un crimen horroroso, la sociedad argentina está sumamente conmovida por eso. Muy a propósito, no hice ninguna mención al deporte que varios de los autores del crimen practicaban, porque creo que esa es una de las cuestiones que en todo caso... Tendríamos que conversar. Vamos a conversar aquí. Puntualmente. Yo creo que... No sé, ¿querés presentarlo vos a Guillermo Mercedes? Sí, encantada. Me parece que es. Guillermo Christensen es alguien que se define como un... ¿Qué dirías? Desde muy jovencito estás en el rugby, sobre todo generando enseñanzas a través de ese deporte, y por mi experiencia con él, que fue profesor de mis hijos en el colegio y instructor de rugby, es una persona que tiene una vocación enorme por mejorar el mundo, yo diría así ampliamente. Es bien aspiracional. Y me parece un privilegio que él nos lleve de la mano en alguno de los vericuetos de este deporte tan denostado en este momento y tan defendido por otros. Así que Guillermo, bienvenido a este programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Mercedes. Bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Lo primero que vas a hacer es acercarte un poquito más al micrófono. Bueno, acá estamos. Pero yo creo que vos lo presentaste muy bien, pero básicamente por ahí hay que decir que vos tenés 50 años, un poco más, de relación con el rugby. Sí, yo tengo 66 en este momento y empecé a entrenar cuando tenía 16 años en el colegio donde yo estudiaba, en el Manuel Belgrano. Y después me fui relacionando con diferentes clubes y bueno, el rugby para mí fue una posibilidad de expresar lo que yo siento y lo que creo que puede llegar a colaborar en una sociedad más educada, más justa, más armoniosa. Ok. Ahora, vos tenés todos estos años enseñando rugby. Sí. Y yo querría usar como disparador un texto breve que vos escribiste a raíz de este crimen tan tremendo. Pocos días después del crimen vos hiciste una publicación en redes que no fue viral, que no se viralizó, pero que seguramente debiera haberse viralizado. Posiblemente uno de los motivos por los cuales no se viralizó es porque tu publicación no es ni provocativa, ni generadora de brutal polémica, sino que es un mensaje tuyo a tus alumnos. Sí, porque a mí me dolió, me duele la muerte, no me es indiferente. Y en este caso, donde protagonistas de este asesinato han sido jóvenes que han practicado, practican rugby, y me duele más todavía porque yo sostengo que el rugby es educación. Y en un momento dado, vieron esas etapas del dolor, ¿no? Que uno empieza a negar hasta que termina aceptando. Bueno, entonces era a través de algo público como es Facebook, que yo no suelo publicar cosas, pongo cosas de Virreyes y nada más, y algunas veces cosas de mi familia. Le puse públicamente, le pedía perdón. Como que mandaste una carta, me dejás que la lea. Guillermo dice, buenos días, hace más de 50 años que de una forma u otra estoy ligado al rugby formativo, sea de división superior, juveniles o infantiles. Para mí, siempre tiene que ser formativo. Siempre quise colaborar en su formación, en la formación de personas íntegras, honestas, educadas, solidarias, valientes, comprometidas. Quiero pedirles perdón a todos mis exjugadores y exalumnos, si no les di las suficientes herramientas para decir no al actuar en patota, no a la violencia, no al pegar arteramente, no se patea a una persona en el piso. Perdón. Bueno, Guillermo, fuerte el texto. Decime, ¿qué pasó para vos? ¿Qué pasó con estos chicos? ¿Qué es lo que pasó realmente? Es parte de nuestra sociedad. Pero yo no me quiero escudar en que la violencia es parte de todos los días en nuestra sociedad, sino que creo que como docentes y como personas que creemos, insisto, en que el rugby es un elemento de integración y de educación, hay que preguntarse qué es lo que estamos haciendo, tener la humildad para hacer una autocrítica fuerte, correcta, y tratar de mejorar y que esto sea un punto de inflexión. En el grupo de gente que entrenamos en Virreyes, lo llamamos como, ojalá que sea como el caso Carrasco, ¿no? Del servicio militar. Bueno, nunca más este tipo de cosas. Le recordamos, yo creo que todos en la audiencia lo deben recordar, pero por las dudas, el caso Carrasco, la muerte del soldado, del conscripto Carrasco en aquel momento, por abuso de quienes lo conducían en el ejército, fue el que motivó el cese del servicio militar obligatorio. Es decir, es una comparación muy fuerte la que está haciendo Guillermo. Y muy apropiada porque fue un caso emblemático, donde la sociedad, no solamente los políticos, las autoridades, los referentes, la sociedad, dijo basta, nunca más, ¿no? Creo que eso es básico. Le quiero preguntar algo a Inés, porque Inés Sanguinetti, todos nuestros oyentes la conocen, es una mujer del arte, es una mujer, es directora del Fondo Nacional de las Artes, es presidenta de Crear Vale la Pena, ex bailarina, en realidad siempre bailarina, una mujer de la cultura, pero Inés viene de una familia muy, muy vinculada en particular al rugby. Así que, ¿cuál es tu sensación? Inés, vos tenés hermanos ex Pumas, tenés... Yo tengo 63 años, pero mientras que viví con mi familia, porque después me dediqué a estudiar sociología en Buenos Aires y dejé la mesa familiar, pero esa mesa familiar hasta los 18 años, almuerzo y cena, era una discusión sobre políticos, sobre rugby. Y muchas veces yo los he escuchado hablar a mis hermanos, especialmente a Tato y Emo, que han sido Pumas y muy imbuidos realmente en la filosofía de la práctica y en la práctica en sí misma como materialidad, ¿no? Ese uso particular del juego, del cuerpo, de la potencia, del riesgo, del coraje. Y cada cosa que ellos decían a mí me parecía una metáfora espectacular, parece otro mundo al que pertenezco, que es el mundo de la educación, el mundo del arte, el mundo del cuerpo. Vivimos en una sociedad que olvida el cuerpo. Creemos que la cabeza gobierna nuestras acciones y que la cabeza no está en el cuerpo. Entonces toda la fisicalidad que ha rodeado mi vida no solamente tiene que ver con la danza, sino también con el rugby. Pero cuando sucedió esto, yo me enojé mucho y volví a mis viejas peleas con mis hermanos y con mis familiares. Porque mi familia no solamente estaba dividida entre la danza y el rugby, sino que también estaba dividida entre el conservadurismo y el peronismo. Y yo he elegido dos lugares inconvenientes, el peronismo y la danza. Y mis hermanos, que eran príncipes, habían elegido el conservadurismo y el rugby. Entonces yo viví... Otra que grieta. Otra que grieta. Dos grietas en una. Justamente yo creo que todo lo que he hecho en Cargob de la Pena es surcir, ilvanar, coser esas divisiones tremendas en mi familia, en donde una persona como papá, que era un peronista enfrentado a su familia conservadora y agropecuaria, y librepensadora, con esa lucha industria. Vos decís, todavía seguimos discutiendo en la Argentina campo o industria, sí señores. Es un drama nacional, sigue siendo. Pero papá, además de que le interesaba la política, se metió y fue un gran dirigente de rugby. Mis hermanos no se metieron en la política. No se preguntaron por la política. Y no se trata de mis hermanos pobres, que son además dos caballeros y dentro de las culturas del rugby, eran conocidos porque no eran violentos. Es decir, que eran conocidos por eso, por su conducta justamente. Doy fe. ¿Vos das fe? Me encanta, Guillermo. Pero con esa admiración y con eso, yo a ellos les exijo más. Y ahora aprovecho lo que pasó para exigirles y para reivindicar a papá también. Es decir, ¿por qué en la mesa familiar, cuando empezábamos a hablar de política, si ellos se aburriban, iban, además teníamos una especie de canchita en el jardín, decían, bueno, voy a empezar, empezó el viejo Inés, me voy. Hoy, ¿viste? Estos temas no son para nosotros. Porque en la política, cuando hablábamos con papá, había una responsabilidad social por el humanismo, no era la política partidaria. Y yo creo que lo que ha mostrado, mientras que las patotas provienen de jóvenes de los barrios vulnerables, nadie se preocupa. Pero cuando las patotas y las manadas que violan mujeres y niños y matan personas provienen de las élites, la gente empieza a preguntarse, pero ¿cómo? ¿Los malos no eran ellos? Entonces, a mí me parece que aquí hay muchas víctimas, Fernando es una principal, los depredadores son otras víctimas también, porque yo también los veo como víctimas, del patriarcado. El patriarcado es una sociedad que gobierna nuestras subjetividades y gobernó la de estos jóvenes asesinos. Vos cuando decís patriarcado, estás hablando de la cosa del macho. El macho, exacto. Que se impone a trompadas. Exacto. Es interesante, pero Guillermo, antes de darte la palabra, yo voy a plantear al revés de lo que está planteando Inés, porque acá tratamos de hacerlo así. Sí, hace dos días en La Plata, un episodio que posiblemente no hubiera salido tanto en los medios si no hubiera sido por el horror del crimen de Fernando. La analogía tan fuerte del día, ¿no? Hoy la analogía tan parecida. Hubo una pelea de chicas a la salida de un boliche. Y una chica le pateó la cabeza a la otra tirada en el piso de una manera bastante parecida a la que había pasado. Es un efecto del patriarcado eso. Te cuento por qué. Cuando la gente va a bailar, los pendejos van a bailar, los dueños de los boliches dicen damas gratis. ¿Por qué dicen damas gratis? Que son buenos con las mujeres. No, 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 para generar más público. Para generar el objeto de deseo, por el cual los toros, la gente que produce ganado no se le ocurre meter una vaca y un toro, una vaca y un toro y todos juntos se vengan a correr, porque eso es un quilombo. Entonces, lo que generan es un espacio en donde se activa la mujer como objeto, se busca eso como prenda, se llena y se rocía todo eso con alcohol y drogas, livianamente, y entonces decimos que es raro que se maten. Entonces, las peleas de mujeres existen hace mucho tiempo y existen por dos cosas. Por la lucha por los machos o porque son lindas. Y cuando decimos son lindas es, como existe esta sociedad patriarcal, en donde las mujeres tienen que ser de determinada manera, pesar de determinada cosa y tener determinado color de pelo, cuando aparece en los sectores populares, llamale, chicas que son flacas, que son rubias o que pertenecen al modelo que impone la sociedad patriarcal, reciben la pateadura. Es decir, todo tiene que ver con un efecto de la construcción de poder. ¿Gisermo? Sí, yo hacía un poco mi historia personal. Cuando eras adolescente te ibas de levante. Cuando uno levanta es que le levanta una cosa. Y lo otro es, los hombres no estamos en condiciones de, culturalmente, de expresar nuestros sentimientos. Por eso agarramos la pelota y la pateamos. Viste, nosotros no estamos formados emocionalmente. Bueno, todas estas cosas son parte de las contradicciones de un rugby que quiere ser educativo, pero en determinadas situaciones dista de ser algo educativo, precisamente. Sino que es la antítesis de lo que se pregona. Lo que estábamos hablando era que uno trata de desarrollar el espíritu de equipo. Y acá fue patota. Lo que uno trata de desarrollar es líderes positivos. Y acá fue negativo. La inclusión social. Siempre se habló de que el rugby puede jugar cualquiera. Acá fue un bullying explícito. Exacto. Así es. Ahora, Gisermo, a mí me parece importante el análisis, siempre fundamental y sobre todo si es crítico. Ahora, ¿cuál es la respuesta por un lado y la propuesta de los clubes de rugby, de la gente del rugby, de aquellos que son más responsables o responsables directos? Porque yo estoy de acuerdo, sí, es la familia, sí, es nuestra sociedad violenta, sí, es lo que planteaba Inés de las condiciones de posibilidad que estos hechos aberrantes ocurran. Pero hay una cuestión de respuesta de aquellos que se suponen los que son los responsables directos y los interesados en el rugby como deporte, ¿no? Sí, tomo el guante. Ahí es toda la sociedad que tiene que dar respuesta. Yo voy a hablar de la responsabilidad mía y es revisar los discursos y las acciones que tenemos con respecto a los jóvenes. Creo firmemente que una de las fallas o faltas de la formación de nuestros jóvenes es que no tienen espacios para ser escuchados, sino que, bueno, no tomá la tablet, tomá el celular y no me hinchéis. Y, bueno, hay un tema que es cultivar los vínculos, profundizar los vínculos. Y el rugby tiene momentos incluso muy buenos. El famoso tercer tiempo es una oportunidad que se tiene para hablar entre unos y otros. El tercer tiempo es un tercer tiempo regado de alcohol hoy en día. Y no poquito de alcohol, muchísimo alcohol. Hay un solo club de rá que estuve averiguando estos días a ver si apareció otro. Un solo club de rá que yo tenga conocimiento que hace tiempo, y no a raíz de esto, es decir, que hizo una lectura de lo que estaba pasando en la sociedad, que es lo que vos estás diciendo, Guillermo, y prohibió dos cosas en Biwa. El alcohol en el tercer tiempo, es decir, eso es hacerse cargo, no esperar que los padres le digan o no le digan. Vos como responsable de un colectivo humano donde estás tratando de poner una bandera de ética y de reflexión sobre la moral, decís no al alcohol porque el alcohol es un problema en la sociedad. Y después dijo no a los bautismos. ¿Ustedes saben lo que son los bautismos? Sí, claro, pero explícalo, Inés, me parece a vos, Guillermo, que lo tenés más... No, pero me imagino que vos lo tenés más claro. No, porque yo estuve siempre en contra de eso. Pero por eso mismo explícalo, ¿no? Bueno, pero ¿sabés lo que es? Sí, 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 perfectamente. Incluso en el profesorado de Educación Física, cuando yo ingresé, era toda una ceremonia de hacerte pasar por situaciones totalmente ridículas. Pero más que ridículas, digamos que... Aclaremos una cosa. ...es bautismo. Sí. Ritual de humillación para el que está por constituirse en campeón. Ritual de iniciación. Es decir, vas a entrar al Olimpo de la primera, entonces jabón en el ano, dedos en el ano, morder los genitales de un amigo, ponerse desnudo para ver si su pene es grande o chico, aminorar la carga del sopapo si comparte algo sobre su intimidad sexual. Es decir, esto que les estoy contando, en algunos clubes se convierte en algo liviano. Por ejemplo, y ahora con esto, por suerte mis hermanos no escuchan ecomedios, porque si no yo en este momento no tengo más familia. En Cuba, el ritual, que cuando yo pregunté dijeron, bueno, no es tanto. A los que ingresan a la primera se les hace tomar un balde de alcohol severo con pescaditos vivos. Entonces, cuando yo pregunté ahora a un jugador de primera que no voy a dar el nombre, vos qué pensás de este ritual, dijo, es una gracia, son unos pescaditos de color. Es decir, nosotros tenemos víctimas adentro del campo del mundo privilegiado. Un chico que dice que haberse chupado una botella de vodka con pescados vivos es algo simpático, es igual que las mujeres golpeadas decían, bueno, yo también le levanté la voz, no sé, se puso nervioso. Claro, me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. Yo creo, digamos, sin minimizar lo que decís, porque además es muy gráfico, y la mención de en qué consisten algunos, por lo menos de los bautismos, alcanza para sentirse realmente mal frente al pobre bautizado. Cosas de este tipo no quizás en esa envergadura las conozco, por ejemplo, de médicos en residencias. Sí. Las conozco de muchas otras situaciones de ingreso a camaraderías en las cuales esto es algo bastante habitual. Ahora, dicho esto, creo que hay un elemento... Y esto es el patriarcado, porque justamente el patriarca, es decir, el poder blanco, conservador, clasista, principesco, digamos, hace un pacto... Machista, claro. Machista, hace un pacto con el hombre. Sí. Vas a tener una mujer, vas a tener niños y vas a tener ganado. Eso va a ser tuyo, a condición que vos conmigo te humilles. Entonces, eso, que es una especie de pacto del hombre blanco en Latinoamérica, en plena conquista con los indígenas, que de alguna manera se hace esa promesa, por eso vemos un montón de conductas machistas en los pueblos originarios, no en todos, pero en muchos que han adoptado esto como parte de ese mini privilegio de pertenecer. Hay algo del jockey club, digamos, en los pactos con los pueblos oprimidos. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Lo que pasa es que creo que esta es una historia de miles de años que no solamente pasa por el lado del patriarcado. Es decir, estamos viviendo niveles de violencia hoy, que tienen mucho que ver con el descontrol del alcohol, con el descontrol de la falta de atención. Lo que decía Guillermo me pareció interesantísimo, cómo los chicos no tienen una forma razonable de expresarse, de participar. Y en el caso particular de algunos deportes de élite como el rugby, digo el rugby no solamente por este caso, yo les quiero recordar que hace 14 años un chico correntino, o no recuerdo si él era, creo que él también era correntino, estaba en Brasil y Malvino, Malvino se llamaba. Eran cuatro jugadores de rugby correntinos. Sí, cuatro jugadores de rugby correntinos lo asesinaron de una manera tan o más brutal y horrenda que la forma en que lo mataron a Fernando, porque si mal no recuerdo lo terminaron de liquidar con una piedra. Que lo más horrible es que esa es la banalidad. Bueno, encima, pero esos rugbyers, esos jugadores, esos asesinos en realidad, ni rugbyers ni jugadores, porque podrían no serlo, están impunes hace 14 años, entre otras cosas por el poder que sus familias tienen en un lugar como Corrientes, que motivó que pedidos de la justicia brasileña demoraran más de 10 años. Entonces, yo lo que creo es que por ahí, tratando de resumir, cada uno deberá hacerse cargo de la parte que le toca, la sociedad deberá hacerse cargo, y es muy grande de lo que tiene que hacerse cargo la sociedad, porque ciertamente va mucho más allá del rugby. Si manejáramos esto en términos estadísticos, los asesinatos cometidos por rugbyers no califican para ser considerados en una estadística. Esto también hay que anotarlo. Estamos hablando de un país donde hay, parecería que no tiene nada que ver, pero lo menciono, 7.000 y tantos muertos por año de accidentes de tránsito, el 80% de ellos provocados por alcohol, por drogas o por violación de las normas que pautan cómo se debe conducir. Entonces, el problema es que algunas cosas no se horrorizan más que otras, y ahora quería ir a eso. Solo te quiero decir algo en referencia a lo que planteó Inés, que frente a estas cuestiones que vos describiste tan dramáticamente y tan certeramente, hay clubes como el Club Universitario de La Plata, que tiene un espacio, una comisión de género. Entonces, vos decís, hay clubes que ya están trabajando el tema y no mirando para otro lado. Y para este programa, porque mi hermano también, Patricio, es así como jugador y ha entrenado y demás en rugby, le consulté a él hace un tiempo, y él lo que realmente planteó es que no hay consecuencias, en relación a lo que vos decías, Alejandro, cada uno se tiene que hacer cargo, pero no es solamente hacerse cargo, por un lado es que haya consecuencias, y no es estigmatizar o victimizar a aquel que es inocente, entre comillas. Pero el otro punto tiene que ver con los modelos y con los ejemplos. Si vos tenés clubes que ya están viendo el tema de género y ya están implementando políticas internas e institucionales para minimizar este tema del machismo o del patriarcado... El tema es que es lo hegemónico, decía Guillermo, ¿quiénes son los dirigentes? Yo me gustaría saber cuántos dirigentes del rugby hablan como Guillermo diciendo los hombres en el rugby, porque los hombres en general tenemos pocos espacios para expresar nuestros sentimientos. Eso es una opinión minoritaria, es decir, lo hegemónico, es decir, el chico, este Hodgers, que opina muy parecido a... A eso iba, yo quería leer un párrafo de Hodgers, que vos lo habrás leído también, Tomás Hodgers, un jugador de rugby de 23 años, jugador de primera, por lo que tengo entendido, publica un texto sumamente interesante que se visualizó, pero... Atlético Rosario, ¿no? Atlético Rosario. Atlético Rosario. Pero leo este breve párrafo. Nos llenamos la boca hablando de Nelson Mandela y del respeto al árbitro, del tercer tiempo y de la camaradería, de la buena fe dentro de una cancha y del respeto a la autoridad. Nos creemos el ejemplo y nos creemos moral y físicamente superiores al resto. Es por este narcisismo colectivo, por este convencimiento ficticio que tenemos de nosotros mismos, que nadie, ni una sola persona en el ambiente rugby, se animó a decir fuimos nosotros. Ahora, yo ahí te agrego una pregunta. Silencio profundo con esto que acabamos de escuchar. Esto no es más o menos. Esto es una mosca blanca. Es decir, nadie habla así. En la nación no se habló así. Yo creo que hubo textos distintos, pero estoy de acuerdo con vos en que no ha habido una asunción explícita. Ahora, yo le agrego un condimento, que es un condimento que parece, pues es jurídico en realidad, porque la ley lo impone, pero que al mismo tiempo me parece que posiblemente vos lo enseñes. Y es, el jugador de rugby tiene un poderío físico que en cierto sentido equivale al de un arma. Es decir, esto es como un boxeador. No es lo mismo que te pegue una trompada Carlos Monzón, y ahí vimos las consecuencias en su momento, o que le pegue yo. Bueno, entonces, esa es una pregunta importante. En la educación del rugby, ¿hay conciencia de que ese poderío físico es para jugar? Bueno, la idea es que sí, básicamente la idea es que sí. Pero así como te puedo garantizar que hablamos, porque hablo en primera persona de plural, sobre todos estos temas, porque la idea es, vos sos buena persona adentro de la cancha y afuera de la cancha, si no sos un careta. Si no sos un careta, entonces la idea es ser coherente, ser íntegro, no ser hipócrita, y bueno, después cada uno, estos chicos, se tendrán que hacer cargo de lo que hicieron. Y el tema, yo quería traer a colación del rugby algo que no tiene nada que ver con el rugby, pero creo que está en paralelo, que es de qué nos hacemos cargo, que es el caso de Jimena Barón. Jimena Barón es una bailarina y una cantante que para promocionar su último disco ideó unos afichitos que los pegaba en los postes de luz, como los afichitos que pegan las prostitutas que mayoritariamente, además, por el tipo de prostitución que es, pertenecen a las redes de trata. Entonces ella, utilizando un afiche de baja calidad y medio desteñido, con un celular, la gracia era, llamame. Entonces cuando la gente marcaba el celular ese, aparecía la canción y se promovía el disco. Se armó un escándalo en el mundo del feminismo, porque justamente hay una mujer que se llama Sonia Sánchez, que yo preparé para dos charlas, una ex prostituta que escribió un libro que se llama Ninguna mujer nació para puta y que lleva adelante, con mucho coraje hace muchos años, una defensa de cero prostitución. Y resulta que Jimena Barón, que es una manifiesta feminista, lo que hace es hacer una campaña banalizando el drama de la trata en Argentina. Entonces este es el punto, ¿entendés? Vos decís, bueno, pero es una cantante más. No, no es una cantante más, es una líder popular que arrastra a multitudes, que tiene cualquier cantidad de seguidores, que lo que hace es una defensa de la trata. No lo podés hacer. Y si lo haces, bajate del movimiento feminista. Vamos a ir brevemente al corte y volvemos en dos minutos. Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Por fin, Deco Propuestas Decorativas, empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15-44-78-6087 Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, estamos de vuelta. Por supuesto que como nos suele pasar, nos dejamos llevar por el entusiasmo. No solo fuimos tarde a la pausa, sino que no le agradecí al mejor operador al sur del río Bravo, Gerardo Subirana. Y al magnífico productor Fede Politi, que por supuesto se están gritando cosas de un vidrio al otro, como suele hacer. Y lo hicieron antes del programa. Y no quiero tampoco olvidarme de algo que debía haber hecho en el primer programa del año. Pido mis disculpas por esto. Hice una especial mención a mi amigo, mi compañero, Alfredo Popritkin. Que estuvo conmigo en toda la primera etapa del derecho y al revés en estos primeros tres años. Y me olvidé muy mal, mal a mí realmente, de otro querido amigo, un gran aporte, un gran tipo, un gran profesional, un profesor. Adalberto Buceto, que nos acompañó también durante estos tres años. Así que va un gran abrazo para él y por supuesto que esta es su casa y siempre la tendrá abierta. O sea que te comprometés a invitarlo próximamente. Desde ya estás siempre invitado. Quiero cambiar un poquito el ángulo porque tenemos dos temas que aunque sea muy brevemente los vamos a tocar. El primero tiene que ver con la columna de nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús, que está titulada muy provocativamente Democracia y Coronavirus. Un tema que hoy está en todos los medios y en todas las cabezas como una gran preocupación. Lo pasamos. Hola Alejandro, Marta, Miriam, Carlos. Les entrego esta segunda columna titulada ¿Qué relación tiene el coronavirus con la democracia? Así como necesitamos salud para nuestro cuerpo, también necesitamos que nuestro sistema político sea saludable. El coronavirus, constituido ya en una emergencia internacional, se esparció debido a un sistema político que previene el silencio, que solo actúa por subordinación y que sepulta las malas noticias que puedan afectar al partido del gobierno. El primer caso en China se registró el 1 de diciembre de 2019. El gobierno autorizó la difusión del tema el 20 de enero. El coronavirus es una especie de gripe que afecta los pulmones y por eso se puede convertir en mortal. Además, los síntomas pueden demorarse hasta 14 días, aumentando el peligro de contagio inadvertido. La primera difusión importante del tema fue a comienzos de enero. Un médico, Li Wangliang, denunció que este virus se estaba convirtiendo en una epidemia. Y acá es donde aparece el funcionamiento del sistema político. Temeroso el gobierno local de esta mala noticia, ordenó el arresto del médico, quien fue obligado a firmar una declaración diciendo que era falsa su declaración alarmista. Y el gobierno de Wang, que es la ciudad epicentro del problema, siguió con sus planes del Año Nuevo Lunar con una multitudinaria marcha. En diciembre había en China 2.000 personas contagiadas. Hace 15 días había 30.000 y esta semana 75.000, con 2.200 muertos solamente en China. El médico que denunció el comienzo de la epidemia, un virtual whistleblower, murió un mes después de su arresto, contagiado de la enfermedad que había denunciado. Gerald Baker nos informa que las autoridades provinciales no quisieron difundir la amenaza del virus por falta de autorización de las autoridades centrales. Y el New York Times dice que ante eventos como este, una sociedad civil vibrante y activa hubiera sido de mucha ayuda. Pero el gobierno teme una competencia política, teme las malas noticias y teme perder el control de la información. De hecho, China expulsó a tres periodistas del Wall Street Journal por un artículo editorial que ellos no habían escrito, pero que no le gustó al gobierno chino. Incluso la Organización Mundial de la Salud al principio tampoco fue autorizada a entrar a China. Hoy, China tiene 60 millones de personas en cuarentena, reitero, 60 millones, y otros 50 tienen restricciones varias. El gobierno ha generado un sistema policial con capitanes de cuadra o jefes de edificios, según el caso, para controlar a los vecinos. El cientista político noruego Stein Ringen describió a China como una controlocracia, donde las autoridades se apoyan en la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, el control del disenso. Pero lo que hizo China es como una marca registrada de gobiernos autoritarios, nos dice el escritor ucraniano Jaroslav Trofimov, al relatar lo que vivió en Ucrania cuando sucedió lo de Chernobyl. Cuatro días después de la explosión, el gobierno obligó a los estudiantes de Kiev a desfilar por el Día Internacional del Trabajador sin haber informado de la gravedad de este tema. Solo los que tuvieron acceso a los medios occidentales clandestinos en ese entonces, o funcionarios incumbrados, pudieron escaparse a tiempo. Bueno, le agradecemos a Marcelo. Yo creo que es un tema extremadamente interesante. Tengo, con franqueza, una posición bastante desde el revés, frente a lo que dice Marcelo. Porque me parece que es una visión fundada en datos, la que transmite, pero al mismo tiempo deja de lado que el propio New York Times, en su editorial de ayer o de hoy, creo que de ayer, que reproduce hoy La Nación, habla de que los esfuerzos por contener al coronavirus se parecen a los esfuerzos para impedir que sople el viento. Porque lo único que se podía hacer era organizarse para aceptar que esto se va a difundir, porque es un virus que se contagia muy fácilmente y en definitiva es una gripe un poco más grave, que mata un porcentaje muy reducido de personas por ahora, además de edades bastante avanzadas y de situaciones de salud bastante delicadas. Tipo gripe A. Claro, con lo cual yo creo que lo de Marcelo nos deja abierto el desafío para otro programa, porque hoy no tenemos tiempo, porque yo también discutiría que un régimen como el chino, con muchas de cuyas cosas no estoy en absoluto de acuerdo, en particular las que señala Marcelo, al mismo tiempo es el mismo régimen que produjo quizás uno de los cambios más grandes de la historia, sacando 400 o 500 millones de personas de la pobreza. Posiblemente en base a técnicas que no son tan diferentes a las que está empleando para evitar esto, como decía él, mientras tanto construyeron un hospital para 10.000 pacientes en 10 días. Es decir, son estas cosas que me parece que dan para mucho derecho y revés. Está así y por lo que acá nos hicieron llegar, comenzaron a aplicar protocolos en los vuelos que llegan a CESA desde Roma, pero acá no se toma la fría de los pasajeros porque se considera que no son efectivos. Sí, son situaciones muy difíciles de manejar. El New York Times lo plantea muy bien, hoy el gobierno norteamericano hace unas horas, alertó a la población, para mí con un buen criterio, pero lo tendría que leer con más detalle, en el sentido de que hay que prepararse para enfrentar esto. La base es que el sistema de salud funcione, la base es cuidar a los médicos, a los enfermeros, a los hospitales, ampliar todas las cadenas de atención y de prevención, fundamentalmente hasta que haya una vacuna, que posiblemente la habrá en unos meses. Pero a mí me preocupan estas situaciones, y en eso sí voy a ir por el revés de Inés, voy a hacer una pequeña comparación. Bueno, empezamos con este tema del coronavirus y el Año Nuevo Chino en Buenos Aires fue un fracaso. A ver si nos entendemos. El Año Nuevo Chino en Buenos Aires fue un fracaso de público, porque la gente no quería ir al barrio chino. Es decir, ¿cuáles son las reacciones del ser humano frente a situaciones de estas? ¿Hasta dónde nos lleva el miedo? ¿Cómo nos trastorna? Sí, ¿hasta dónde nos lleva el miedo? ¿O qué revela? Porque, viste, una frase que me encantó alrededor del uso del poder, que se aplica perfecto a las discriminaciones, que es el poder no corrompe, el poder revela. Entonces, acá sería, esto de no ir al barrio chino, ¿tiene que ver con el miedo? ¿O se asienta ese miedo en una discriminación contra la población china que existe? De mismo modo que en la Argentina existe una discriminación contra la población judía y también contra los afroamericanos. Entonces, nosotros estamos en un mar de discriminaciones cruzadas en todo sentido, que no son el resultado de la falta de educación, sino que justamente son el resultado de la educación. Es decir, en nuestras escuelas, en nuestras familias y en nuestras instituciones, se enseña a discriminar. Y hablando sobre nuestra preocupación con el coronavirus, si llegara a ser cierto que el coronavirus es algo, todavía no se sabe, pero que pareciera ser que está vinculado en su origen al contrabando de animales, quizás, entonces, las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, son como 17 plomadas que nadie tiene ganas de poner en ninguna clase, ni de ciencias naturales, ni de ética, ni de ciudadanía, ni de nada, empiezan a ser conductas que tienen que ver con sobrevivir. Sí, sí, sin ninguna duda. De todas maneras, acá hay un punto interesante que vos planteaste también, Alejandro, relacionado con esta falta de criterio y de análisis crítico. Porque acepto, y creo que todos aceptamos, el tema del prejuicio, ¿no? Pero acá se trata de una falta de lógica y de sentido común. Es decir, ¿en qué medida te vas a contagiar en Argentina? Que todavía, esperemos que no lo haya, pero no hay un solo caso. Yendo o no yendo al barrio chino. Ahí me parece que hay esta cuestión de comer en bloque, de glutir sin procesar los alimentos que te da el periodismo. Y en esa línea, Mercedes, fíjate que yo lo asociaba con el tema del crimen de Fernando. Porque también es muy fácil hablar de rugbyers. Si la culpa es del rugbyers, la culpa no es de la sociedad. Los chicos, no los asesinos. Tal cual, tal cual. Teníamos otro tema y no queremos dejar de tocarlo porque hay más de 101.000 argentinos que han firmado reclamando algo tan elemental y obvio en una democracia, ya que hablamos justamente, y lo planteaba bien Marcelo de Jesús, en cuanto al tema de cómo la democracia puede jugar en la prevención de enfermedades. Bueno, la democracia debiera jugar en la prevención de la corrupción y en la prevención del narcotráfico. Más de 100.000 argentinos han reclamado que el programa de protección de testigos pase a la esfera de la justicia. Esto es algo que se viene planteando desde hace un año y medio, por lo menos. Diría que más también. Y que lamentablemente no se llegó a concretar. El gobierno de Mauricio Macri sacó un decreto, cuando se estaba yendo, en noviembre del año pasado, un DNU, otra de estas tristes costumbres argentinas. Decreto de necesidad y urgencia. Necesidad y urgencia que significa decreto lo que no puedo sacar por ley en el Parlamento. Cuando en realidad hay que pelear porque se saque la ley en el Parlamento. Pero bueno, ese decreto tenía un par de virtudes muy importantes. Una de ellas era la de prohibir que se difundiera la información sobre los testigos protegidos. Aclaremos que cuando hablamos de testigos protegidos la gente piensa en Vandenbreuille. Y Vandenbreuille es un testigo protegido. O Fariña es otro, hay arrepentidos, etc. Pero la mayoría de los testigos protegidos, el origen de la protección de testigos, tiene que ver con el narcotráfico y las mafias. Porque la verdad es que sin gente de adentro o que conozca y que la defendamos, que venga a poner sobre la mesa estas grandes organizaciones criminales, la corrupción por supuesto también se incluye, no hay manera de combatirlas. Bueno, lo que el gobierno de Macri logró con ese decreto, o mencionó en ese decreto, es la prohibición, que debería ser obvia, de no transmitir datos sobre los testigos. Y por el otro lado, la creación de una comisión, darle cierta independencia a la autoridad del programa, y la creación de una comisión donde estaba el presidente de la Cámara Nacional de Casación, el procurador general de la Nación, que es el jefe de todos los fiscales, y un funcionario del Poder Ejecutivo. Es decir, se manejaba con el Ministerio Público, con la Justicia y con el Poder Ejecutivo el tema. El gobierno actual ha dejado sin efecto ese decreto y no lo ha reemplazado por otro. Ha vuelto al viejo régimen, que vale la pena decirlo, es el mismo que rigió durante todo el gobierno de Macri. Tampoco es un problema de grieta acá, es un problema de cuáles son las actitudes frente a las cosas. Y yo acá quiero leer muy brevemente... ¿Y si vuelve a depender de qué? ¿No de la justicia, sino del Poder Ejecutivo? Ahora vuelve a depender del Poder Ejecutivo, con lo cual se da el obvio tema de que testigos que han acusado por graves actos de corrupción al gobierno, que integraban muchos de los que actualmente están en el gobierno, van a tener que ser protegidos por la misma gente a la que acusaba. Es lo que debería haberse evitado. Eso no significa otra cosa que lo que estoy diciendo. Si hay una denuncia en el día de hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Van den Brehle, que es posiblemente el testigo protegido más conocido, y donde menciona no solamente esta modificación legal, sino que el actual presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Lugones, lamentablemente, para mí, posiblemente sin darse cuenta mucho de lo que decía, mencionó en una declaración a testigos pagos que habían permitido condenas con una alusión expresa a Van den Brehle, que tiene una denuncia por eso, que por supuesto todavía ni empezó a tramitarse. Ahora, esta es una campaña, la de protección de los testigos, que la encabezó, como otras, nuestro amigo Gastón Marra. Gastón me mandó un mensaje, y pidió que lo transmita, y lo voy a transmitir, diciendo que durante más de un año pedimos que se nos escuchara, advertimos lo que sucedería, se refiere al gobierno anterior, no solo los testigos y denunciantes que ya están en el programa, sino los potenciales para el futuro. Es decir, ¿quién va a denunciar ilícitos en tiempo real si quien lo protegerá será el mismo denunciado? Sea quien sea, quien esté en el poder. Los políticos reaccionan cuando el daño ya está hecho. Pasó con ficha limpia y con testigos protegidos. Muchísimos salieron en los medios de comunicación cuando ya el evento y la consecuencia negativa se habían materializado. He cumplido con la misión de reflejar lo que decía Gastón. Y ahí vos decís, Alejandro, ¿cuál sería el próximo paso? ¿En qué estamos en ese sentido? Yo creo que esto tiene que pasar a la esfera de la justicia, como pasa en cualquier lugar del mundo. El programa actual sí tiene una virtud muy significativa que se le ha reconocido prácticamente toda la sociedad, y es la eficacia. Han armado un grupo especial de protección formado afuera. En su momento, recuerdo que el año pasado tuvimos en el programa al que era responsable de esa gestión desde el punto del Estado, del Ministerio de Justicia, que era el subsecretario, el doctor Juan José Benítez, que lo explicó muy bien. El grupo Los Lobos, si mal no recuerdo el nombre. Y han dado verdaderamente mucha seguridad y mucha contención a los testigos que había que proteger. Que, repito, no son solamente los del narcotráfico. Lo que la gente cree que son los presos políticos, entre comillas. Claro. Ahora, yo me pregunto si esta modificación legal y si esta denuncia que hace Van den Breuil, que por supuesto se retiró del programa como se retiró Farinha y como se van a retirar casi todos, este tipo de medidas no son lo que se quiere dar en llamar el offer también. Porque parecerían medidas jurídicas dirigidas ahora a invalidar testimonios valiosos. Y por supuesto que los testigos, si fueran falsos, tienen que tener la investigación y la pena que les pudiera corresponder. Claramente, pero además desalentar cualquier tipo de conducta de denuncia de la corrupción y además de lo del narcotráfico. Guillermo, estábamos hablando del tema de los rugbyers y hubo algunas menciones a la posibilidad de que, cuando estábamos en el corte, yo comenté que la gente de la UAR estaba preparando una comunicación, como diciendo, nos estamos por hacer cargo y por eso algunos de ellos no quisieron comentar o estar al teléfono del programa este. Pero en ese sentido, vos qué alternativas pensás que existen o qué herramientas realmente existen al interior del sistema del rugby en Argentina. Bueno, antes de esperar qué es lo que hace la organización, la URBA o la UAR, nosotros, varios profesores de educación física que estamos muy relacionados al juego, que incluso tienen relación con la Unión Argentina de Rádio y la Selección Argentina de los Pumas, nos pusimos, hicimos todo un trabajo de intercambio de opiniones y ver qué es lo que se puede llegar a hacer. Por otra parte, los clubes trabajan, se dan charlas, pero la charla en sí es poco poco efectiva. ¿Vos pensás? Se entrenan con el cuerpo, se entrenan con la emoción del juego y se pretende cambiar una conducta con una charla. No se entrenan con charlas. Entonces, si uno quiere hacer un cambio de conducta, tiene que usar los mismos métodos que fueron eficaces, que tienen que ver cómo pones en el juego eso que decís en la charla. Porque si no, enseñarías rugby con charlas. Sí, y por otra parte, la mejor lección es el ejemplo. Por ejemplo, entonces, nos hemos criado muchos con qué macho, cómo pegó. Y en eso el rugby ha mejorado muchísimo, porque la violencia dentro de los partidos ha bajado muchísimo porque existe un control y además el desarrollo de las destrezas te obliga a que pensés en el juego. Porque uno de los problemas de nuestra juventud, de nuestra sociedad, es el tiempo libre. Entonces, cuando uno tiene una clase que no está bien preparada, hay lío, porque los pibes no saben qué hacer. Y pasa lo mismo en nuestra sociedad. Como no tienen esos nortes, no tienen esas referencias, como decía Mercedes, no tienen ese sentido de la vida, se desbanda. Pero, Guillermo, volviendo a lo que vos decís de introducir esto en los clubes, ¿no? No sé qué va a ser ahora, ¿Ustedes conocen la organización de fútbol callejero que se llama Defensores del Chaco? Sí. FUDE instala una práctica que la hacen hacer en la República Argentina, en el conurbano bonaerense, en Moreno, y que la extiende por toda la Argentina y es líder en Latinoamérica de esto, y en el mundo, que es modificar la manera en que se juega el fútbol. Entonces, vos tenés el tiempo donde pactás las reglas, tenés el tiempo donde jugás el partido tal cual, digamos, te metés en la cancha y corres, y tenés el tiempo donde resolvés el tanteador. Y eso ha cambiado y ha modificado conductas radicalmente. Entonces, ¿cuánto del rugby se va a convertir en charlas que ya sabemos inconducentes y cuándo pueden tocarle el timbre a Moreno y aprender de algo que está instalado, que tiene sus libros, es más, tienen una maestría en esto, que es digital también. Pero, ¿el rugby se va a mezclar con los Fabián Ferraro? Bueno, disculpame que cambie un poquito el eje, porque nos quedan 5 minutos, yo no quiero dejar de tratar un tema que me parece fundamental. ¿Por qué todo esto salió a la luz ahora, a punto tal que hace más de un mes del crimen de Fernando, y los medios no hablan menos, hablan más cada día? Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les parece que ocurrió? Tiro varias hipótesis y todos opinamos un minuto cada uno. Esto vende, de repente se convirtió en algo que vende, entonces el típico amarillismo de volver a pasar 428 veces los videos sin el menor respeto ni por el muerto, ni por las familias, ni por nadie. Esto vende y listo, esta es una. Pero también pudieron haber vendido antes, no había nada y apareció esto. Son chicos que actuaron en patota de familias de clase media alta y por lo tanto pegó bien lo de Rugbyers. ¿Por qué se habla tanto de esto? Porque crímenes de estos hay unos cuantos. ¿Qué pensás, Guillermo? Yo pienso que no es una sola cosa, sino que son varias. Una es que la época estival es proclive para meter un tema. Después, acentuar la contradicción que tiene el rugby con su lenguaje de que el compañerismo, la amistad, el respeto, y acá no se vio nada, absolutamente nada de eso. Entonces es como meter el dedo en la llaga y decir, viste, vos también sos hipócrita. Y eso el rugby se tiene que hacer cargo también, de esas contradicciones que tiene. Esa doble cultura. ¿Cómo dentro de la cancha sos una cosa y afuera de la cancha sos otra? Bueno, parece que estos chicos eran otra en su vida diaria, por los antecedentes que se dice que tenían en su propia ciudad, etc. Y realmente creo que también hay un ingrediente, no sé, ustedes chicas, qué opinan de esta cosa tan espantosa de los audios entre ellos, los mensajes de ellos posteriores al crimen. Lo morbo de todo. Lo morbo, el regodeo. Es un espanto, el desprecio absoluto por la vida. Pero ese desprecio, de nuevo, vayan a ver la película que se ganó el Oscar, no la película extranjera, sino que se ganó el Oscar. Se llama Parásitos, Parasites. Es una ópera que narra la situación del mundo. Tiene que ver con la lucha de clases. Brutal en todos los puntos del planeta. Y con la lucha y guerra de pobres contra pobres. En esa película uno puede ver la vulnerabilidad del rico y del personaje de clase alta poderoso y puede ver la ferocidad de la víctima. ¿Cuántas víctimas se permiten una ferocidad que no se permitirían si no fueran víctimas? Y cómo, por eso hablé de los rituales, cómo nosotros dentro del mundo de los privilegios también acosamos, humillamos y disciplinamos. Porque este mundo, donde el 1% de la población mundial posee el 50% de la riqueza, cada vez más necesita disciplinarnos a todos en una guerra que parece de todos con todos, pero es de todos con todos. Inés, perdóname, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero en este caso en particular estoy hablando de chicos que festejaban la salida de vacaciones de cada noche, una pelea, y sin la pelea no había diversión. Pero eso pasa todos los fines de semana. Iban a matarse. La pregunta tuya es por qué algo que pasa todos los fines de semana es nota. Porque estos chicos representaban a ese mundo de los privilegios, aunque no sean tanto, porque si vas a ver Parasite te vas a dar cuenta que ellos no son tanto los grandes privilegiados, sino que son la segunda línea. La segunda línea es mucho más feroz que la primera, porque está por conquistar ese poder, no lo tienen, no son los príncipes. Entonces, por eso digo, la clave está en Parasite y la clave es la lucha de clases de la que no podemos hablar. Porque esta democracia de igualdad y fraternidad y libertad, de verdad, la fraternidad es un paso de la democracia que todavía no fue dado. Estoy de acuerdo con Inés, de todas maneras me parece importante dejar la pregunta, el por qué, no contestarle en este momento y sí tomar unos segundos para hablar de la muerte de Mario Bunge, que es un filósofo, un científico y un promotor de la rigurosidad de la ciencia. Y yo creo que a nosotros los argentinos es una figura muy controversial, muy denostada por diferentes grupos de representantes de nuestras ciencias, pero que vale la pena enterarse que existió su pensamiento y que creo que hay que detenernos unos minutos, empezar en ese tipo de figuras argentinas que se fundamentan su profesión y su profesionalidad en la rigurosidad. Y eso me parece que sería un buen ejemplo para tomar en cuenta... Justo homenaje. 20 segundos, porque no se echan. Menos. Pablo Freire decía que cuando había una acción deshumanizante hay que ir hasta el hueso y buscar las causas. Y esto es un tema de elaboración, de discusión, de participación y de propuestas de acción. Muy bueno. Guillermo, muchísimas gracias. Guillermo Christensen, con toda su experiencia y su trayectoria, nos ayudó a tratar de entender lo que no es fácil de entender. Y por supuesto, como siempre, nos quedan muchas más dudas que certezas. Inés, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Y qué comienzo que un maestro del rugby cite a Pablo Freire? Nos vamos hasta la semana que viene. Dejamos espacio a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.